hi guys this is ever forever gracias por acompañarme en un nuevo vídeo ever for hey guys this is ever forever otro día más grabando un videíto este día nos encontramos en es coffee la sublinera ex alba y acerca de el cnr es coffee tienen variedad de comidas primera vez que venimos bien en amplio parqueo ustedes pueden ver aquí está la nave vamos a entrar bonito bien decorado bien limpio está recién abierto y tienen buena comida tienen buena comida ya vimos el menú vamos a pasar hey por aquí está mi esposa es primera vez que venimos miren qué bonito local muy amplio muy limpio con sus respectivos aire acondicionados tienen sus recámaras de postras bonito lugar como es amor y huele a café aquí adentro qué rico bueno aquí nos encontramos con uno de los representantes o propietarios del local como estás por este nombre mi nombre es ever forever es así se llama mi canal en youtube y nos ha sorprendido local yo ya lo había visto que estaba abierto de cuánto tiempo detiene de haberlo abierto esta sucursal se abrió el 15 de diciembre el año pasado y cómo se llama el café que es coffee que es coffee y esta es una sucursal de la otra que está en chalape correcto qué bien qué bien y cuál es la especialidad de la casa pues acá nos dedicamos a vender lo que son toda la variedad de cafés calientes helados capuchinos lácteos americanos está el espresso por supuesto la variedad corta lo que son frappés también tenemos bebidas heladas frozen sodas italianas y aparte de eso pues están lo que son las crepas de pequeños snacks salados panini sandwich croissants beagles y postres tenemos bastante variedad tienen variedad y con respecto a comida ahorita con la comida pues nosotros estamos trabajando hemos funcionado dos marcas en este caso a lo que es la marca del café que es coffee y lo que es también la marca de michel over nosotros nos dedicamos a michel over se dedica a lo que es vender alitas de pollo chunks hamburguesas tenemos también micheladas se vende lo que es cerveza y puede ser también otras bebidas verdad limonadas frozen también eso en comida eso en comida y a dónde están localizados ustedes aquí acá estamos este es el kilómetro 74 y medio si no me equivoco eso es la primavera 2 se le conoce como la primavera 2 estamos frente al taller de enderezo de pintura de césar todo el mundo lo conoce entonces acá estamos y desde qué horas abren aperturamos a las 11 de la mañana y cerramos a las 8 8 de la noche de luna a sábado y qué es lo que nos va a servir este día nosotros ahora pues unas hamburguesas las deliburger son bastante buenas son de res como se llama deliburger deliburger van papitas la hamburguesa pues hay unos frappes y la copa gracias por la entrevista y vamos a seguir esperando la comida para ver qué nos parece yo sé que ya ha ido al otro lugar son buenísimas excelente gracias 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 bueno seguimos por aquí deleitando de este bonito lugar está muy limpio como pueden apreciar mi esposa por aquí esperando las hamburguesas que hemos pedido este día salimos a comer hamburguesa y terminamos aquí en guest coffee como dijiste y vengan y apoyen a lo local personas muy emprendedoras jóvenes así que ya ven el sábado se está desarrollando así que vengan esa es a ida forever bueno yo recordándoles soy ever forever suscríbase a mi canal denle like comparta con sus amigos toque la campanita y dejan sus comentarios que son muy importantes seguiremos con el videito cuando llegue la bendiciosa acaba de arribar un qué frappé frappé bebida fría de café con caramelo y su crema chantilly y mi respectiva Coca-Cola bueno pruébalo quiero ver y dime cómo lo siento está rico un saborcito a café y no se siente tan dulce algunos se sienten bastante dulce pero vamos a probarlo vamos a probarlo rico está de verdad que sí bien hecho eso es la preparación en guest café sobre la calle principal entrada chalabinán frente al taller de césar bueno buen provecho vamos a seguir esperando la comida me gusta este lugar que bonito bien acogedor es amplio con su respectivo aire acondicionado que es lo que más le encanta a la gente mira el decorado del techo es madera mira qué bonito me gusta me gusta el diseño cómo está y el fondo negro bonito bueno bueno si usted no desea usar el aire acondicionado puede sentarse en una mesita aquí afuera hay un banco para la mesita para los cuatro vientos parqueo muy espacioso como ustedes pueden observar y abren a las de ocho a ocho de la noche miren qué bonito mucho espacio para estacionarse y está cerca de charatenango guest coffee su mejor opción verdad que si ella guest coffee su mejor opción en charatenango para darse un frappe y ya está se me dérmela compartir guest coffee guest coffee con j g e s no lleva la u guest amplio lugar en sus respectivos lavamanos una dos tres cuatro cinco seis siete mesas ocho nueve nueve mesas o una para estar relajado bien bonito lugar se lo recomiendo bueno y el momento esperado ha llegado hemos pedido una delhi burger se ven ricas se ven ricas apetitosas con sus papitas y siguiendo la dieta la dieta balanceada jajaja gracias gracias a usted gracias gracias por todo mirá mirá el pan se ve rico a ver wow que deliciosa wow cruzo de carne bueno vamos a disfrutar de esta pelea hamburguesa buen provecho Aida gracias solo en GES coffee bueno y seguimos disfrutando de nuestra hamburguesa para todos los chalatecos GES coffee GES café está localizado a feritas de Chalatenango apoyemos nuestros lugares nacionales de Chalatenango seamos positivos y apoyemos a nuestros trabajadores en Chalatenango y restaurantes en Chalatenango que dices tu Aida excelente esta riquisimo riquisimo como se llama aquí GES café o GES coffee ajá GES coffee esta rico esta rico va excelente si te apoyemos lo local apoyemos lo local compañeros chalatecos bueno y de esta manera nos retiramos de GES coffee GES coffee perdón queda en el kilómetro sesenta y seis y medio entrando a Chalatenango frente al taller de César hey con ustedes ever forever nos estamos despidiendo del restaurante apoyen lo nuestro en Chalatenango suscríbase a mi canal denle like compartan con sus amigos y dejen sus comentarios que son muy importantes y denle click para que siga viendo los siguientes videos del restaurante GES coffee nos despedimos bye